y estamos aquí de vuelta en enverdecer así funciona estamos platicando con mario frey él es el director general de alberi y antes de irnos al corte yo le preguntaba a mario pues que qué otros productos tiene alberi a qué más se ha enfocado en este tema de cuidar nuestro medio ambiente mario claro que sí pues aparte de la parte de la fotovoltaico que es energía está la iluminación led que básicamente es como cualquier iluminación pero genera ahorros de un 80% qué diferencia tiene la iluminación led versus los focos ahorradores porque como que hay mucha confusión y digo yo no estoy ya muy de acuerdo en los focos ahorradores pero mejor que nos lo diga un experto claro que sí pues son dos tecnologías completamente diferentes una se dedica bueno lo que hace es generar luz a través de plasma como las televisiones de plasma el otro es más como diodos son unos dispositivos pequeños que la diferencia es que uno es electrónico y el otro es un gas solo uno es un un silicio y el otro es gas no eso es la 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 principal función mejor el que es completamente silicio que son los leds y el led me imagino no tiene esta problemática de cuando ya no sirven como lo tiras porque ese ha sido mucho el problema de los ahorradores no que traen un poco de mercurio y qué va a pasar no yo quiero ver ahora que empiecen a retirar todos los los focos no que se te rompen creo que hasta si un foco ahorrador se te cae necesitas como un equipo especial para irlo a recoger y que no te pase nada con el led ya no hay nada de esto no 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 como el led son en un 90 por ciento reciclables o sea excepto ciertas piezas que contienen de pegamentos o cosas así que se neutralizan y se puede tirar sin problema no oye mary en el tema de agua que hacen ustedes en el tema de agua tenemos calentamiento de agua tanto para albercas a nivel industrial o para doméstico no se pueden mezclar las diferentes tecnologías se puede hacer por ejemplo poner un poquito de solar fotovoltaico un poquito de solar térmico y quitamos un poquito la parte de gas por ejemplo el uso de gas en casas ponemos estufa eléctrica calentadores de agua de paso eléctricos entonces ya tenemos ahí pues ya no gastamos en gas quitamos la instalación de gas y tenemos energía eléctrica y agua no o sea no dejamos de tener los servicios oye mary pues en este tiempo que llevas tú metido en este tema cuál es el reto al que te has enfrentado para convencer a la gente empresarios de que hagan estos cambios cuál es así como la mayor objeción que se presenta siempre la mayor objeción pues es el costo el costo y que no conocen la tecnología en muchos de los casos no se conoce cómo funciona no se conoce qué es y crea como incertidumbre crea incertidumbre hacer el cambio y en otros casos es pues la parte de inversión no sal lo ves como una inversión realmente funciona como una inversión pero no es una inversión en el corto plazo es una inversión mediano y largo plazo entonces a veces a algunas personas no no hay la visión no no tienen la visión del mediano o largo plazo estamos aquí en méxico un poquito acostumbrados a lo compro lo invierto hoy y mañana ya tengo el retorno no sí es una parte difícil y en casas nuevas que están construyendo y así como complejos nuevos si ves que ya se se incorporen más estas tecnologías o todavía es poco lo que lo que se está haciendo mira hasta hace un año lo que vimos es que si se incorpora sin embargo le dan supongo que esa estrategia de mercadotecnia venden la vivienda bastante más cara no proporcionan lo que cueste el sistema o sea no sé una casa normal de un millón de pesos suponiendo te la venden en tres millones porque tiene energía renovable pues yo creo que es momento que vayamos con natalie para conocer cómo funcionan todas estas tecnologías y ver de qué manera tú las puedes incorporar en tu vida en tus oficinas y en todas partes así es de que acompáñanos y continuamos con mario frey él es el director general de alberi y bueno antes en el segmento pasado estabas comentando con marcela que tiene soluciones de agua de energía solar y de otras cosas pero me gustaría saber en cuanto a soluciones ahorradoras de agua qué es lo que estás manejando como como lo como lo haces bueno la parte es el calentamiento de agua no a través con cómo funciona pues básicamente por ejemplo es un tubo o son varios tubos que cuando pasa el agua por ahí se calientan con la radiación solar una gran parte de la radiación solar que tenemos es calor entonces son bastante eficientes cómo funcionan cuando pasa por ahí está caliente el material por la radiación del sol y cuando pasa el agua les es ese calor se lo transmite hay de diferentes tipos no por ejemplo uno para casa habitación tiene un termotanque que esa agua sube por por efecto de de diferencia de temperaturas sube y se guarda en el tanque ya caliente ahí se puede guardar hasta una semana no depende y qué tan reales o por ahí luego la gente piensa que si está nublado o que si está lloviendo el agua ya no se va a calentar esto es correcto o el tipo de calentamiento es por otra razón no eso sí es correcto depende el caso si está nublado si puede seguir calentando claro no a la misma temperatura y podemos ocupar el calentador que siempre se recomienda tener uno de respaldo de apoyo exactamente uno de paso que sea de apoyo ahora claro si está nublado por ejemplo no va a calentar igual y vamos a ocupar el calentador aunque no como si estuviera frío el agua que va a ser menos y esto sería por ejemplo en el caso de un departamento una casa oficinas oa la mejor una estructura de este tipo por ejemplo como calientas una alberca ok ese es un sistema muy diferente bueno es el mismo principio pero ahí son pequeños tubos que hacen pasar el agua en cantidades muy muy pequeñas y no alcanzan temperaturas de 50 o 60 grados ahí alcanza más o menos como de 30 grados es menos temperatura pero es más el volumen que podemos calentar y son tubos de poliuretano de polipropileno que podemos que podemos desprender o bueno desplegar en el techo de una vivienda y hacer pasar el agua por ahí y con eso que la calentamos y con eso pues estás haciendo un súper ahorro porque normalmente se calientan con gas pero con esto digo podremos eliminar el gas no y al final del día nadie se va a meter en una alberca 50 grados y los sales hay todo todo como como pero digo son soluciones y al final del día también y ahorita vamos a seguir platicando de todo lo que tienes no es solamente la cuestión de verlo como un ahorro de dinero que si al final del día es lo que la gente quiere no ahorros pero no están tomando en cuenta el impacto ambiental de utilizar el gas y de todas estas soluciones claro y por ejemplo me quedó también ahí la duda en el segmento pasado platicaba sobre el gas que integra a los a los focos no que se podría decir ahorradores porque que por cierto el sexenio pasado se rompió un récord no de entrega de este tipo de focos así que la verdad no hay una manera real de cómo deshacerte de ellos pues tendría o sea si hay algunos lugares que están certificados para no el problema es que bueno en una casa habitación dices bueno yo dónde lo tiro lo común es lo tiro en mi bote de basura no exacto y no tiene que ser un sistema especial de desperdicio por lo que contiene tóxico no exacto bueno pues vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando sobre toda esta tecnología led y también platicar un poquito más sobre los paneles solares y cómo ha ido evolucionando así que no se vayan